¡Muy bien Mario! Es el momento de que aprendas a cómo usar un arma. ¡Los armas son geniales! ¡Wow! ¡Muy bien Mario! ¡Esta es la Six Hour P226! Bastante confiable y firme, usada por los Marines de los Estados Unidos. ¡Una pipa para mí! ¡Para matar gente! ¡No! ¡Primer paso! ¡Vamos a cargar las municiones! ¡En la recámara! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tal vez tengas que presionar un poquito! ¡Cuatro! ¡Muy bien Mario! ¡Soy yo mamarcario! ¡Claro! ¡Muy bien Mario! Ya solo tienes que cargarla, quitas el seguro, tiras esto para atrás y ya solo tienes que apuntar a esos objetivos. ¡Una cosa más hermano mayor! ¡Sí hermano! ¡Hermano mayor! ¡Mario! ¡La cosa más importante es que nunca apuntes el arma hacia nadie! ¡De hecho imagina que hubiera un láser que sale de la punta de la pistola! ¡No dejes que ese láser toque a nadie ni a ningún objeto viviente! ¡Limítate solo a los objetivos! ¡Bueno! ¡Ahora que sabes eso podemos! ¡Ah! ¡Lonk alarm, lémón sexual, lémón sexual, lémón Major, lémón caralarm, lémón coal arm! Oh